ahora vamos a ver un super hiper archi mega unboxing no está enfocado esta vaina no está enfocado esta vaina a ver acá tenemos de quien fábrica son estos cubitos mofan yaoshi de los de moshu a ver enfoca acá señal enfocator no pasó nada de los creadores de buscando a nemo tenemos a no lo sé no me sale ningún chiste ya que se llama juan fan anótenlo bien juan fan que en chino sería algo de esto viene presentación plateada y en rosa para que lo vean cuando tienen estas dos presentaciones vamos a mezclar sólo una la otra la guardamos ya pero se me cree que vamos a mezclar lo mezclamos la cuenta de 321 hola muchachos en esta oportunidad vamos a hacer la revisión del día ante un este es un momento emotivo para mí porque en el 2011 yo cuidado con un cubo parecido a este era el dayan que diana era el día ya no yo comencé con el dayan sanchi era un muy buen cubo pero no tenía tan tan bueno bueno ya lo mezclé ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás así que vamos a hoy como estaba vamos a guiarnos para ver cómo está más fácil con hack con hack hacerlo con cronómetro vamos a medir el tiempo y vemos cómo nos va hoy traigan nuestro cronómetro no funciona este cronómetro hola antes de comenzar el versus vamos a hacerles un poco de preguntas primero cómo y cuándo conocieron el esquema como conocí el esquema ya en el 2014 yo estaba practicando 3x3 4x4 creo justo ese año anuncian el esquema entonces yo dije es mi momento supongo que es para para hacer este speed solving si funciona ya me probé uno me voy a poner otro en el otro dedo esto debe ser para mejorar el agarre durante el speed solving y no trabarse en los finger tricks ahí está y ahora vamos a realizar un speed solve 5 pues acaba el 6 7 y ya mire el precio en realidad es el más bajo del resto es un pirámide que no es imantado verdad no es imantado y es muy muy bueno me parece a mí excelente me hubiese gustado en realidad empezar con un pirámide así si tiene empezó a iniciar con el pirámide obviamente es la mejor opción que pueden tomar este pirámide es inventado no es imantado tienes que ver el vídeo para que escuchen y ya está puse el cuarto al revés perdón no pasa nada vamos a empezar a resolver este cubito no no sé cómo resolverlo que hago ha ganado esta vez con 11.97 como es ese posible y abril con 12.47 muy buen tiempo chicas esta vez ha ganado abril esta vez ha ganado Karim esta vez ha ganado Karim esta vez ha ganado Karim y ya está ahora sí gracias extra mano a ver nos va a ayudar a nuestro amigo Walter va a meter sus manitas acá y yo voy a opinar él está haciendo una jugada maestra está dándole el pase al volante central y luego el número 9 está acercándose al marco señoras y señores y gol mucho spoiler seguimos y seguimos pasando los niveles y se me fue bueno no logré resolver la primera pero es lo divertido de estos rompecabes simplemente tenemos que llegar a centésimo nivel hola speedkeepers en este vídeo vamos a hacer un versus de score 1 y del lado izquierdo tenemos a tenemos un blanco tradicional un verde un amarillo pálido un verde jade un rosa bebé un celeste bebé y un naranja bebé bueno este peluche es tenemos en tres tamaños este es el más pequeño que tenemos de 20 centímetros también tenemos uno de 25 y uno de 30 como pueden ver es muy suave además de eso tiene este cierre de aquí del que puedes sacar la felpa si es que lo quieres lavar o guardar cosas que no quieres que nadie encuentre puedes usar la modo de almohada de cojín también para decorar tu cuarto para abrazar cuando estés triste y ahora con la gorra del poder el rompecabezas eso también lo jugué de niño claro el mío tenía bastantes figuritas a ver si con la imagen de adición aparezca un cutre de mi mano y ahora sí con la imagen la adición aparece un cutre de mi mano y acá lo tenemos para sacar este sitio para que la puedan llevar a todos lados y que voy a resaltar que no solamente pueden guardar cubos en esta maleta de hecho pueden guardar en libretas pueden guardar comida y más comida yo tengo en single 176 que fue en el torneo activa club que hizo la tienda y el abg lo tengo en 374 que fue el último torneo en el aventuro cúbica que puede ser nacional 2 es mi momento y ya tenemos el cubo mi peor enemigo en las bolsas plásticas como siempre está sellado por todos lados está dos horas después yo no voy a echar para abrir dos mil años más tarde viene bastante apretado ya listo al fin tenemos el cubo no bueno me molesta no cuenta así que ya puedes ganarle yo todavía se puede un por ciento y bueno vamos a entrar a la parte que vendría a ser el test para ver qué tan bueno es este cubito en sí vamos a revisar algunos tipo de permutaciones como son la típica t una u que la verdad la verdad es que ya acabo de desarmar el cubo porque en serio este cubo está bastante suelto de fábrica su cajita con sus panfletos su cajita con sus panfletos no 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 si que si tiramos me equivoqué porque primero el verde entonces ya se nos va bajando la vida tenemos que ir viendo no tenemos que asegurarnos cómo van eh viniendo los colores cual va primero el verde o el blanco me equivoqué otra vez yo si te tengo que ver No, más cantidad no importa ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? De nuevo todo Gracias también En cuarto instante Y Walter va a ganar con 2.75 y miñón con 3.09 Todavía hay esperanza Vino el verde primero, estoy seguro Vino el verde y luego el naranja La cara naranja Luego vino el blanco y luego el rojo No, era el revés, me equivoqué Y así se va agotando la vida Rojo, naranja Si lo haces en el orden correcto No te va a salir la X Pero yo me estoy equivocando mucho Primero para mí vino el blanco Me equivoqué otra vez Y así Una vez que pierdes Ya te sale esta pantalla Y bueno chicos Espero que les haya gustado No, de nada ya Y bueno Speedcubers Espero que les haya gustado La revisión de los SKUBS De gama Tenemos que hacerlo Como está aquí Lo que nos aparece Tenemos que tener exactamente En esta cara Y vamos a hacerlo Ya tenemos que tener 3 azules 3 azules 3 azules y 3 azules Aquí Vamos a ponerlo Aquí tenemos esto Ahora Bueno pero esta es en la cara verde En el centro verde ¿Verdad? ¿Tiene alguna casualidad legos? No 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 Y tenemos que comerlas todas Y luego llevarlo a este rombo Que esta aquí A este pentágono Tenemos que hacerlo Sin pasarnos los movimientos que nos dan Pero bueno Voy a intentar hacerlo Y no me salió Y bueno Las siguientes personas Nos han pedido que les mandemos saludos A Rodrigo Tataje Luisa Yulixa Annali Ricapa Hermanos CRP Cracks Y Epilectics Perda ARDE Paso Seguid Realizando Plus Covid La Sol V La O ».